Que difícil es la distancia porque nos causa dolor Que difícil cuando cae la noche, que difícil esperar el día Que difícil no tener contacto con la niña mía Que difícil mirar hacia afuera y ver las hojas muertas como van cayendo Mirar a cientos de mujeres y saber lo lindo que por ti yo siento Y es difícil encontrar el punto que me diga que por dentro estoy soñando Y esas lágrimas felices son porque te estoy amando ¿Quién me habrá mandado a mí enamorarme tan lejos? ¿Quién me habrá mandado a mí enamorarme monstrual? Si a los dos nos sobra nada, pero no vuela tan lejos Ambos tenemos un sueño en común y sabemos amar D-D-DJ Francesco Yo voy a orar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré mi correto a monstrual, eso te lo aseguro Yo te aseguro el sexo de equipaje, porque el amor llenará mis paletas Y cuando estemos juntos, tú y yo la vida será completa Yo voy a orar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré mi correto a monstrual, eso te lo aseguro Senta o acepta o ahorraré mi dinero en un banco nacional Para poderme pagar el boleto y a mi princesa ir a visitar en monstrual Yo voy a orar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré mi correto a monstrual Pasajeros del vuelo 172 La destinación mundial Y la taja de ofensión Y por el día de hoy Lo voy a Rafal Lo voy a orar el año entero, voy a trabajar muy duro Me compraré mi correto a monstrual ¡Te lo aseguro de que más te intereses